Nuestras espías favoritas están de vuelta una vez más y probablemente esta sea la última y es que la sorpresiva segunda temporada de Spike Classroom nos da unos arcos que responden a la escena final de la temporada pasada y a su vez le da más desarrollo a las chicas que por X motivo no tuvieron su momento en la temporada pasada, demostrando todas sus habilidades y facetas nuevas que desconocíamos. A su vez en aspectos técnicos nos brindan una notable mejoría en el apartado musical y visual, asimismo los villanos de turno son un poco más memorables y más maquiavélicos que los de la temporada anterior, el problema radica en que el anime nos regala momentos bastante olvidables y cuando realmente llega a los momentos intensos estos o duran poco o simplemente son obviados por elementos random como un recuerdo del pasado o un deus ex machina, algo que heredó de su antecesora. Pero bueno, convengamos que el final es más satisfactorio y estrepitoso en el buen sentido de la palabra por darle más protagonismo a todo el equipo y al profesor, quien continúa robándose los momentos en pantalla. Una digna continuación de la temporada pasada que si no la han visto pues en la descripción les dejaré su short. Ojalá le den otro proyecto a Spike Classroom o que al menos este llegue a una plataforma de streaming para Latinoamérica, pero eso solo el tiempo lo dirá.